Viajamos juntos hasta algún sitio La cuestión era moverse un poco Y nos fuimos sin rumbo fijo Y llegamos a no sé qué sitio En el camino todo era nuevo Ninguno de los dos habíamos visto antes Y nuestros cuerpos disfrutaron de todo Y nuestra amistad fue creciendo constante Tú me contabas tus cosas Yo te contaba las mías Y nos fuimos conociendo Y sin más esto duró cada día Luego llegamos a un sitio Donde yo antes había vivido Y sin saber por qué hubo un enfado Y casi acabamos cada uno por un lado Mmm, qué día Pero no, eso no era posible ahora Habíamos amanecido ya demasiadas Ahora, sin darnos cuenta Pronto olvidamos Pronto olvidamos Y sirvió para amarnos como nos amamos Tú me contabas Tú me contabas tus cosas Yo te contaba las mías Y nos fuimos con las mías Y nos fuimos conociendo Y nos fuimos conociendo Y sin más esto dura todavía Y sin más esto dura todavía Y nos fuimos conociendo Y nos fuimos conociendo